El Fondo de Cultura Económica 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 Americano de la Segunda Mitad del Siglo XX Octavio Paz dijo, creo, en 1850 En 1950, perdón 1850 Sí, tú ni yo habíamos nacido En París, en la avenida de Víctor Hugo Que fue donde tú le conociste Dijo de ti que estabas poseído Por la avidez de tocarlo y conocerlo todo Sí ¿Sigues teniendo esa avidez? Sí, creo que sí, creo que sí Me mantiene muy vivo Sigo teniendo curiosidad intelectual, sobre todo y interesa en la gente, interesa en la política, en la literatura, en el mundo, en ese mundo que no sabemos si es finito o infinito, como hablábamos tú y yo hace un momento, ¿verdad? Pero que el arte y la literatura tienden a darle presencia a lo infinito. Y esto es lo importante que mantiene un escritor, un pintor, a un músico, a un cineasta vivo. Darle concreción, realidad a las cosas. Bueno, antes de remontarnos a tus orígenes y a tus primeros libros, vamos a hablar, si te parece, un poquito del último que acaba de aparecer. Sí. Retratos en el Tiempo, Alfaguara, textos, Carlos Fuentes, fotografías, Carlos Fuentes Lemus, que es hijo de tuyo. Es mi hijo, sí. Yo no he leído todavía este libro, me lo han dado esta mañana, díenos tú algo sobre él. Sí. Mira, durante, entre los 13 y los 19 años de mi hijo, que hoy tiene 24, me acompañaba él con su madre, íbamos a fiestas, reuniones, viajes, y encontramos a gente interesante, que es la gente que aparece aquí, desde la cantante de rancheras Lola Beltrán, hasta el campeón de box, Muhammad Ali, pasando por artistas como Audrey Hepburn y Gregory Peck, escritores como Gabriel García Márquez, o Juan Goytisolo, William Styron, Norman Mailer, Harold Pinter. Carlos estaba ahí presente como un jovencito con una cámara al que nadie le hacía caso, de tal suerte que tomando las fotografías, él captaba momentos muy espontáneos de estas personalidades que te he mencionado. Cuando vi lo que él había hecho, dije, vamos haciendo un libro juntos, y yo pongo los textos, el recuerdo de estas personas, cómo las conocí, o qué incidentes de nuestra vida en común recuerdo, y con fotos tuyas, y el resultado es este libro, Retratos en el Tiempo, una colaboración de padre e hijo. Carlos, la región más transparente. Se ha dicho que quien no ha leído esta novela no conoce México, pero yo te pregunto, ¿qué México? ¿El de entonces o el de ahora? Porque me imagino que esa región más transparente ya no es tan transparente como era, ¿no? No, no, pero ya no lo era cuando yo publiqué el libro en 58, ya el título era Irónico. Ahora parece que se volvió fatal, que no es lo mismo. La región más opaca. Uno trata, a veces, sabes que con sus libros, sobre todo cuando trata uno temas nacionales, yo por lo menos trato de ser exorcista. Escribe un libro que se llama Cristóbal Nonato, en el que hacía mucho exorcismo de lo que podía ser México en esta década final del siglo. Pues resulta que soy profeta, no exorcista, porque prácticamente todo lo que dije ha resultado cierto, salvo que el presidente en mi libro ya era del partido de derecha, BAM, el Partido de Acción Nacional, y eso todavía no ocurre, pero puede ocurrir en el año 2000. En fin, que acaba uno como exorcista y termina como profeta. La técnica que tú utilizaste en la región más transparente recordaba la de dos pasos en Manhattan Transfer, era una especie de México Transfer, ¿no? Y es, no sé, trazaste allí el gran fresco de lo que es una de las ciudades más caóticas del mundo. Sí, sí, una ciudad maravillosa, compleja, difícil de vivir. Se inscribe en efecto la novela en la tradición de la novela urbana, de la novela de ciudad. Y dos pasos y el Manhattan Transfer para mí fueron muy importantes, pero también el Berlin Alexanderplatz, para mí fue otra novela muy importante. En general las novelas que se han escrito sobre ciudades, el Londres de Dickens me influyó mucho, el París de Balzac. Hay una tradición de la literatura urbana que casi se podría remontar, fíjate, al satiricón de Petronio en la literatura latina, ¿no? Es una extraordinaria tradición y quisiera... Quería yo inscribir mi novela en esa tradición, dar el retrato de una ciudad. Tú dijiste entonces, tengo entendido, Carlos, que más o menos por aquellos años, cuando aparece la región más transparente, que el problema de los escritores mexicanos de tu generación no era tanto descubrir la modernidad de México, que estaba por todas partes rodeando, sino las tradiciones de México. Sí. Bueno, por lo menos la relación entre tradición y creación, en el fondo. Hemos padecido en América Latina de una falsa modernidad, una modernidad espúrea, lo que yo llamo una modernidad huérfana, ni mother ni dad. Entonces, tenemos que... Le hemos dado la espalda, desde el principio de la independencia, a España. A la tradición africana, a la tradición indígena, porque consideramos que eran negativas del progreso. El progreso eran Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, donde dedicamos a copiar vilmente las constituciones. Víctor Hugo dijo de la Constitución de Colombia, fue escrita para los ángeles, no para los hombres. Y estas copias espurias, estas democracias Nescafé, como las llamo, instantáneas, no funcionaron. Y la manera de superarlas es yendo a la raíz de nuestro ser, encontrar la raíz de la tradición y conjugarla con creaciones nuevas, que es un poco lo que hizo la Revolución Mexicana, que por eso tiene un lugar muy especial en la historia de la América Latina. Cuando tú ves los frescos de Rivera, de Orozco, la pintura de Frida Kahlo, las novelas de Martín Luis Guzmán, de Azuela, te das cuenta de que ahí hay un redescubrimiento del país, de todo lo que era el país, de todas sus tradiciones, que habían sido ocultadas por la fachada afrancesada de la dictadura de Porfirio Díaz. Toda tu obra narrativa, y no solo tu obra narrativa, toda tu obra en general, parece responder al vasto propósito de expresar y explicar la ciudad en la que naciste, el país en el que naciste, el continente en el que naciste, e incluso el mundo, el planeta Tierra en el que naciste. Estás hablando de lo que hacen todos los novelistas del mundo, ¿verdad? Creo que no soy excepcional en eso. Yo creo que hay ese momento maravilloso en que Esteban Dédalo, en el retrato de la lista adolescente, dice Esteban Dédalo, Dublín, Irlanda, Europa, el mundo, el universo. Esa es la escala de valores de un escritor, ¿verdad? Su posición. Estás tratando de ti mismo, de tu personalidad, pero también de tu ubicación en un lugar, en un país, en una tradición, pero finalmente estás hablando del mundo, del universo, de la Tierra entera. Pero tú, como el dios Jano, tienes dos rostros muy marcados. Uno es un rostro vernáculo, indígena, y el otro es un rostro cosmopolita. A mí me gusta mucho citar, y varias veces lo he hecho en este programa, una frase de los filósofos alejandrinos, que decían que la verdad es cosmopolita, y luego añadían por lo vaginis, pero sobre todo helénica. Y bueno, yo leyendo tu obra tengo un poco esa sensación, ¿no? Bueno, sí, mira, ahí un gran maestro mío, un gran escritor que fue Alfonso Reyes, yo creo que lo dijo, mejor que nadie, seamos generosamente universales para ser provechosamente nacionales. No se pueden separar las dos cosas. Un hombre como Alfonso Reyes, por ejemplo, al ocuparse de los griegos, de Goethe, de Góngora, que no era nuestro en aquel momento todavía, ¿verdad? Bueno, pues enriqueció nuestra cultura y nos hizo sentir que no éramos tan huérfanos, que pertenecíamos a una cultura muy vasta, en la cual en la base, pues sí, están las grandes creaciones de las culturas aborígenes de México, pero también la aportación hispánica, mediterránea e incluso negra. Esto es lo que hace la singularidad de la América Latina, la raza cósmica de la que hablaba José Vasconcelos. Tú siempre has creído en la teoría, has aplicado a la literatura, la teoría física, es decir, las ciencias físicas, quiero decir, de los vasos comunicantes, vasos comunicantes entre las culturas, entre los géneros y entre los individuos, ¿no? Sí, sí, mucho, mucho, creo muchísimo en eso, no creo en el aislamiento. ¿Eso tiene que ver con el mestizaje? Tiene mucho que ver con el mestizaje, y yo creo que el aislamiento de una cultura es la muerte de esa cultura. Una cultura tiene que estar abierta, para ser ella misma, para mantener su autenticidad, para mantener sus raíces, tiene que someterse a la prueba de lo distinto, a la prueba del otro, de lo contrario, para reforzarse y tener su propia personalidad. En la América Latina, como acabas de evocarlo, estamos hechos de muchas tradiciones, y si nos cercenamos de cualquiera de ellas, pues nos empobrecemos, ya no seríamos latinoamericanos, seríamos solamente, pues, o gallegos trasplantados, o aztecas sumergidos, yo no sé, pero no seríamos hispanoamericanos. Sin embargo, yo creo que hay un solo ejemplo en la historia, un solo país, Carlos, que contradice un poco esta teoría tuya, de que el mestizaje está detrás de todo, que una cultura no puede sobrevivir aislada, y además, quieras que no, termina contaminada. El ejemplo es Japón. Japón es un país que permanece herméticamente cerrado al mundo exterior durante varios siglos, hasta que aproximadamente hace 100 años, 100 y pico años, el Comodoro Perry fue al bloqueo, etc. Pero en ese momento, Japón está aislado, hay realmente una cultura homogénea, no mestiza, sin contaminación alguna, y es una gran cultura. Es una gran cultura, pero yo sí creo que ya está muy mestizado. Ahora, sin duda. Desde que llegó el Comodoro Perry. Antes los mexicanos tratamos de mestizar al Japón, porque mandamos a nuestro único santo, San Felipe de Jesús, que fue a cristianizar a los japoneses en el siglo XVI o XVII, y terminó crucificado. Realmente los japoneses lo crucificaron a él y a los franciscanos que viajaron con él. Es el único santo que tiene México. Hablabas antes de las difíciles y maravillosas relaciones entre lo español y lo iberoamericano. Y bueno, yo quería preguntarte un poco, ¿qué opinas acerca de esta balanza entre la hispanofobia, que ha reinado en bastantes países de América durante bastante tiempo, y sobre todo quizá en México, los gachupines y todo esto, y la indiferencia, la glacial indiferencia que España ha demostrado también hacia Iberoamérica durante siglos y décadas? Bueno, yo, mira, América Latina siempre ha necesitado un techo, ¿verdad? Y tú te das cuenta que durante dos siglos nuestro techo fue, primero Austria, Habsburgos, los Habsburgos españoles, y luego los Borbones. Fueron los techos que tuvimos desde 1521 hasta 1821. Nos sentimos muy desprotegidos en esos techos, pero teníamos que renegar de ellos, como te decía hace un momento, para ser modernos. De manera que sí hubo mucha hispanofobia al resultado de la guerra de independencia, ¿no? Que ver los decretos de Bolívar, españoles, canarios, nos vamos a matar a todos, etcétera. Pero yo creo que eso empieza a cambiar, y empieza a cambiar, fíjate, si me preguntas a mí, a partir de una derrota común, que es el 98. En el 98, sí, España pierde Cuba y pierde Puerto Rico. El imperio español desaparece de las Américas, sus últimos vestigios, pero en cambio se instala el imperio norteamericano en sus lugares. Y entonces empezamos a hacer comparaciones. Y seguimos ganándolos de aquí. De imperio, imperio, cómo nos iba y cómo nos va, ¿verdad? Y hay alguien que le da voz a ese hecho, que es Rubén Darío. Rubén Darío, que es el gran renovador de la poesía en lengua española. En realidad no hay grandes poetas de lengua española en el siglo XIX, hasta que llega Darío. Y Darío, y su pregunta, tantos millones de hispanoamericanos hablaremos inglés, pues hoy se está revirtiendo porque hoy hay 30 millones de norteamericanos que hablan castellano y muy pocos hispanoamericanos que hablamos inglés. De manera que lo que pasó hace 100 años empieza a revertirse de una manera curiosa y nos identificamos cada vez más con nuestra herencia española. En el caso de México hubo la reacción contra la monarquía, por la independencia. Hubo luego la enorme satisfacción de alguien como Prim, el general Prim, al llegar a México, pasarse del lado de la República Mexicana contra los invasores franceses, contra la Triple Alianza Inglaterra, España y Francia, contra Juárez, y se pusiera del lado de la independencia de México. Y luego vino la gran oleada, la gran oleada salvadora para nuestra cultura de los republicanos españoles. Los republicanos españoles renovaron la cultura de México en todos los niveles, Fernando. La literatura, el cine, el teatro, la enseñanza, la universidad, el derecho, la arquitectura, la filosofía. Por donde mires, el México realmente moderno se hace en colaboración con los grandes exiliados de la República Española. Y esto cambió totalmente nuestra percepción de España y lo español. Hace un momento te has referido a esos 30 millones de habitantes de los Estados Unidos que hablan español. Y creo que hoy, y cuando digo hoy no me refiero al momento de emisión de esta charla, sino al momento en el que la grabamos, más o menos a comienzos del mes de junio, creo que vas a dar una conferencia en Madrid sobre el porvenir de la lengua española en los Estados Unidos. Tú has sido profesor en Princeton, en Pensilvania, en fin, en varias universidades de Estados Unidos. ¿Conoces bien aquello? ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando que la lengua española estaba en Estados Unidos antes que la lengua inglesa. Esto es lo que está pasando. Que estados como California, Arizona, Nuevo México, Texas eran parte de la corona española y luego de la República Mexicana. Y son estados donde el español es más nativo que el inglés. Entonces, pues a los Estados Unidos les asusta un poco este hecho y sobre todo el crecimiento de la población hispanoparlante, que es de 30 millones de habitantes ya actualmente. ¿Y qué será la mitad de la población de los Estados Unidos a mediados del siglo XXI? La mitad de los norteamericanos en el siglo XXI hablarán español. Ese es un hecho inusitado que en el centro de la más grande potencia mundial, la mitad de la población hable otra lengua que resulta ser nuestra lengua común, la tuya y la mía. ¿Tú crees que eso es imparable? O que las medidas que la América WASP pueda tomar... Hoy estamos hablando en junio, como tú lo has dicho, hoy se vota la ley contra la educación bilingüe en el estado de California. Vamos a ver qué resultados da y qué revoluciones crea y qué resistencias crea. Además, te digo una cosa, que el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual México perdió, cedió la mitad de su territorio a los Estados Unidos, hace exactamente un siglo y medio, establece claramente que en estos territorios de los que te he hablado, California, Nevada, Colorado, etc., el español se seguirá enseñando en las escuelas. Es una obligación contractual de derecho internacional. Con esa condición se cedieron los territorios, de manera que si no lo hacen, que nos devuelvan los territorios. Que se nos devuelvan a México. Texas, no, no lo queremos. Carlos, se lo pregunto al amigo del presidente Clinton. ¿Tú crees que alguna vez tú o yo o nuestros hijos o nuestros nietos verán un presidente de los Estados Unidos hispano? Sí, es muy probable. A mí me parece más que probable que en el siglo que viene. Ese sigue siendo todavía el gran desafío para la comunidad hispánica de los Estados Unidos, que no tienen bastante representación política. Pero ya en el gabinete de Clinton ha habido dos representantes de la hispanidad norteamericana, Cisneros y Peña. Ahora han salido del gabinete, pero yo creo que bien puede haber un presidente negro y también un presidente hispano en el siglo XXI, sin duda alguna. Hablabas antes de Rubén Darío y de la tradición poética en lengua española en el continente americano y mientras repasaba los libros y el dosier para preparar esta entrevista, me he encontrado con una noticia que yo no conocía y que me ha llamado mucho la atención. La noticia o el dato es que la corona española prohibió que los conquistadores, los descubridores, los colonizadores escribieran libros de memorias y luego la Inquisición prohibió que se escribieran novelas en América. Y más o menos vuestra tradición narrativa empieza en el siglo XIX. Empieza con ellos. No prohibió que se escribieran o se publicaran, pero sí que se exportaran de regreso al Nuevo Mundo para que no se glorificara a los conquistadores excesivamente. Se estaba consolidando la monarquía absoluta en España y lo último que quería Carlos V eran feudos separatistas o privados en los territorios tan lejanos del Nuevo Mundo. El primer rey español en visitar la América Española es el actual rey Juan Carlos. Es el primero que ha puesto pie en lo que fue durante tres siglos dominio español. Bueno, entonces vosotros me refiero a los novelistas de Iberoamérica. Cuando empezáis a escribir novelas prácticamente tenéis que remontaros a tradiciones literarias ajenas a las vernáculas. Bueno, de hecho la América Latina se fue por el rumbo de la imitación de la novela francesa e inglesa, sobre todo francesa, ¿verdad? Vi en junio una conferencia sobre Machado de Asís, el gran novelista brasileño, que es el único que recoge la herencia de Cervantes. Dice, no, pero si podemos escribir como Cervantes, ¿por qué tenemos que imitar a Emilio Zolao a Balzac? Pero en efecto esa tradición se rompió y fue muy difícil rehacerla porque no hubo grandes novelistas hispanoamericanos durante el siglo XIX, ni uno solo, hay unos muy interesantes. El único gran novelista es brasileño, escribe en portugués y se llama Machado de Asís, claro. Cervantes, tú has dicho el nombre, tú eres además premio Cervantes y parece ser que, me lo contabas antes de empezar el programa, que a los 15 años añadiste un capítulo al Quijote. Sí, sí, fue un deber escolar que hice con mucho gusto de añadirle un capítulo más al Quijote. No sé qué osadía, pero lo ha publicado Julio Ortega, precisamente a quien citaste, en un libro muy bonito que se llama La Cervanteada, en que numerosos escritores latinoamericanos hacen sus evocaciones de la lectura del Quijote. Y lo que yo hice fue publicar de nuevo mi capítulo extra que escribí a los 15 años. Y tú habías leído por primera vez el Quijote a los 11. 11 o 12 años, sí. ¿Te fascinó? Me fascinó. Y he leído por ahí que desde entonces lo vuelves a leer en Semana Santa. En Semana Santa es mi ejercicio espiritual. Me renuevo espiritualmente todos los años haciendo eso, sí. También has dicho alguna vez, Carlos, que vosotros los mexicanos leéis el Quijote sobre todo como un libro de humor. Lo has dicho en contraposición a esa versión triste de Don Quijote que dan los rusos, Nabokov, por ejemplo, ¿no? Como el libro más cruel y más despiadado que nunca se haya escrito, etc. Bueno, también lo dijo Dostoyevsky, ¿verdad? Es el libro más triste que se ha escrito. Porque es el libro sobre la pérdida de las ilusiones, ¿no? Pero a la vez es un libro hecho con una gracia extraordinaria. Tú recuerdas, pues, se lo saben todos los españoles, el dicho de ese hombre que ve a alguien sentado en el campo leyendo un libro muerto de la risa, carcajada, si ese hombre está loco o está leyendo el Quijote. De verdad que el genio de Cervantes es que en efecto es un libro de una gran melancolía, de una enorme tristeza, pero un libro de un enorme humor y que te hace reír constantemente a cada página, pero te hace llorar en cada página también. Yo le he puesto, Carlos, a esta charla que estamos manteniendo, el título de Carlos Fuentes, un mexicano de la mancha. En más de una ocasión tú has dicho que quienes escribimos en lengua española pertenecemos todos a una patria común, que esa patria es la mancha, e incluso en el discurso que pronunciaste cuando te dieron el premio Cervantes, dijiste que tu profesión era escudero de Cervantes. ¿Es realmente el Quijote el punto de referencia común que tenemos todos los escritores en lengua española? Yo creo que sí, yo creo que sí. Cuando nos podemos escribir estamos haciendo una meditación del Quijote, como diría Ortega. Yo creo que estamos haciendo una meditación del Quijote, que si no nos reconocemos en esa tradición nos perdemos en otros laberintos. Don Quijote y Cervantes son la raíz, son nuestros padres nuestros y siguen siendo la tradición más rica y más renovable, si tú quieres, de la novela en español. Siempre para escribir una novela en castellano se puede y se debe regresar al Quijote porque ahí están las mejores lecciones para todos los niveles. ¿Por qué? Porque Cervantes lo que inventó fue la novela moderna, pero a partir de una aceptación de todos los géneros. Cervantes reúne el género épico con el género picaresco, con la novela de amor, con la novela bizantina, con la crónica de hechos reales, aparece gente de la realidad como el bandido Roque Guinart, ¿verdad? Entonces, dice la novela, en la novela cabe todo. La novela es el género de géneros, es lo que nos está diciendo Cervantes. Aquí caben todos los lenguajes, todos los géneros y adelante. Nos da una lección tan poderosa que nadie la siguió hasta que se renueva la novela española con Pérez Galdós y Clarín en el siglo XIX. Ya sabes que Cela dice que novela es todo aquel libro en el cual debajo del título pone novela. Pero tú también has dicho que Cervantes, inventor de la novela, por lo menos en el sentido moderno de la palabra, también has dicho que las enseñanzas que nos da a los novelistas Cervantes en ese libro están en gran medida todavía por explotar. Sí, es lo que sostiene también Milán Kundera, que esa tradición de la mancha, la tradición de Cervantes, fue abandonada después de tener dos grandes descendientes, que son el inglés Laurence Stern en el Tristan Shandy y Diderot en Jacques Le Fataliste, se abandona. La recupera Machado de Assis con Las Memorias Próstumas de Bailas Cubas, que es una novela muy cervantina en Brasil, y luego vuelve a resucitar ya en la modernidad latinoamericana, sobre todo. Pero es una tradición que olvidamos durante mucho tiempo. Dejemos el Quijote y vámonos al principio, vámonos a tus comienzos. 11 de noviembre de 1928, naces, y tu padre Rafael Fuentes era diplomático. Antes hemos hablado de cosmopolitismo y tú has sido cosmopolita desde que diste tu primer bajido. Estudios primarios y secundarios en Argentina, en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, y en otros países iberoamericanos. ¿Qué crees tú que te ha dado, que te ha quitado, que te ha añadido y que te ha restado ese precoz cosmopolitismo? Mira, te da una gran capacidad de adaptación a diversas culturas, a países diferentes, lenguas, personalidades distintas, te da incluso un grado de tolerancia. Es difícil a veces llegar como un niño extranjero y adaptarte al mundo de los Estados Unidos, de Washington, o de Santiago de Chile, o de Buenos Aires. Y saber adaptarse al mundo, pues, es un desafío, desde luego. Se gana perspectiva frente al propio país. Se pierde la intimidad que da la infancia con amigos y lugares. Aunque yo tuve la fortuna de que mis padres me enviaran siempre los veranos a México con mis abuelas. Y como tú sabes, además de Cervantes, que es el padre de la novela, nuestras abuelitas son las madres de nuestras novelas. Ellas nos cuentan los cuentos que vamos a repetir a lo largo de nuestras vidas. Ellas son las que nos llenan la cabeza de historias maravillosas, de palabras maravillosas. Entonces, haber pasado los veranos con mis abuelas también fue para mí un hecho muy importante que me tuvo siempre cerca de México y cerca de la lengua española, porque pasé ocho años en los Estados Unidos en escuelas hablando inglés, ¿verdad? Pude haber sido un escritor en lengua inglesa. Bueno, ya has escrito un libro en inglés, ¿no? He escrito un libro de ensayos en inglés y escribo mucho periodismo en inglés y conferencias y me comunico con los gringos en inglés y eso me interesa, pero no es mi lengua. Y no es mi lengua, Fernando, porque mi sueño en inglés, sueño en español, insulto en español, los insultos en inglés me vienen, como decimos en el médico, como el aire a Juárez, me pasan por el arco del triunfo, no me importan. Y en tercer lugar, solo sé el amor en español, lo cual también crea a veces confusiones con las señoras, pero el español es para mí la lengua del sueño, del amor y del insulto, que ya son tres bases muy importantes para la literatura. Sin embargo, que se sepa, que se diga, tuviste en cierta ocasión grandes y apasionados amores con una persona de habla inglesa, pero de eso y de otras cosas, si te parece, vamos a hablar debajo de la publicidad, después de la publicidad que llega en estos momentos. Seguimos en negro sobre blanco, acompañados por Carlos Fuentes. Carlos, has salido a relucir ya un par de veces en nuestra charla el nombre de Alfonso Reyes. Entonces, tu primer contacto, hablabas antes de las abuelas, de tus abuelas y de cómo ellas establecieron, cuando tú eras niño, un vínculo entre tu persona y la mexicanidad. Pero yo creo que tu primer contacto carnal con la literatura fue con Alfonso Reyes, que cuando estabas viviendo tú en Río de Janeiro, te sentó sobre sus rodillas, ¿no? Y parece que aquello para ti fue casi una iluminación. Bueno, sí, fue un segundo bautizo, desde luego. Viene una foto mía como niño con Reyes en este libro de Círculo de Lectores. En efecto, tenía yo dos años en Río de Janeiro y a partir de entonces mantuve una amistad magnífica con don Alfonso, era un hombre espléndido en su generosidad, en su cultura vastísima, incomparable. No he conocido un hombre con una cultura tan vasta como la de Reyes. Y me enseñó los valores de la disciplina, porque él vivía en Cuernavaca, cerca de la Ciudad de México, por el clima tropical, porque es más bajo. Y yo a veces pues me iba de parranda, es también la ciudad del cónsul Firmin, en debajo del volcán, y te invita a tomar mezcal y a las cantinas y a todo eso, ¿no? Y llegaba yo a las cinco de la mañana de mis parrandas y me encontraba a don Alfonso escribiendo ya a las cinco de la mañana. Dice yo, pero usted se levanta a escribir a las cinco, sí, dice, porque yo soy discípulo de Goethe. Goethe hacía lo mismo, escribía de cinco a ocho todos los días y decía, le he quitado la crema al día. Y luego se dedicaba a las intrigas de la corte de Weimar, a perseguir sirvientas, que le gustaban mucho, a la minerología, a la teoría de los colores, todas las dos cosas que le interesaban a Goethe. Pero le quitaba la crema al día. Escribía sus primeras tres horas del día, el debut del día, su aurora, era siempre la literatura. Y esa es una lección que le aprendí a Reyes, porque yo también soy escritor matinal. Entiendo que hay escritores nocturnos, pero yo soy de mañana. A mí no me digas que yo también soy muy de mañana, como tú. Qué bueno. Y bueno, Alfonso Reyes parece ser, Carlos, que te aconsejó que estudiaras leyes, porque te dijo, México es un país muy formal. Le hiciste caso, te fuiste a estudiar Derecho en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, y no sé si allí te tropezaste o no con la sombra de Borges, pero sí sé que te tropezaste con el derecho mercantil, lo que te honra, y cambiaste la seda de lo jurídico por el percal de lo literario. Bueno, sí, Reyes me dijo, mira, Carlos, México es un país muy formal, y cada uno de nosotros es una tacita de café caliente. Y si no tienes un asa de donde levantarla, se te cae la taza, te quemas las manos. El título de licenciado, doctor, ingeniero, es el asa que te permite levantar la taza. Y no me quejo, porque en la Facultad de Derecho de México pertencí a una generación muy brillante que se ha llamado la generación del nuevo siglo, del medio siglo, perdón. Publicamos una revista, hice a mis amigos de toda la vida en la Facultad de Derecho, de manera que me ha servido mucho para entender el mundo, la política, para poder escribir periodismo. Todo eso para mí fue esencial. Con un intermedio ginebrino, en la ciudad de Rousseau, también aprendí mucho de la cultura europea, de derecho internacional. De manera que yo no me quejo de esas experiencias, pero claro, fue don Manuel Pedroso. Como la educación jurídica del mundo hispánico siempre ha sido de memoria, hay que memorizarse los códigos. Yo decía, don Manuel, yo no puedo memorizarme el código mercantil y el código penal, nomás no puedo, no me entran en la cabeza y me decían, olvídate, si quieres entender derecho penal, lee crimen y castigo de Dostoyevsky. Si quieres entender derecho mercantil, léte las novedades de Balzaco, olvídate de los códigos. Tenías razón. Rousseau, Ginebra, muchos años después, tú dirías que en México se había pasado, hablabas de la época colonial, del buen salvaje al buen esclavo. Bueno, el buen salvaje nunca existió, desde luego, ¿verdad? Y en cambio, esclavos hemos tenido muchos y seguimos teniendo. Los años 40 te pillan en Buenos Aires y allí asistes a la irresistible ascensión del peronismo, algo que al parecer detestas, ¿no? Bueno, era la dictadura del general Farrell y un terrible escritor fascista, cuyo seugónimo era Hugo Guast, se llamaba Martínez Uriña, le había dado una tendencia muy, muy pronazi, muy fascista a la educación. Entonces, yo pedí que se me excusara. Yo venía del México revolucionario de Lázaro Cárdenas, del nuevo trato de Roosevelt, del Frente Popular chileno, y de repente me encuentro en un país pro-nazi, con una educación fascista en las escuelas, le dije a mi papá, por favor, sácame aquí, no lo aguanto. Y él entendió y me dediqué un año que es posiblemente el año más feliz de mi vida, a caminar por Buenos Aires, a aprender el amor por primera vez, a entrar a la librería del Ateneo, a conocer a Borges por primera vez, a seguir una orquesta de tango de la cual me volví hincha, que era la de Aníbal Troilo Pichuco, a ir al cine argentino, que conozco muy bien, a oír música, a oír ópera por primera vez. Muchos de los grandes artistas de ópera y directores y solistas europeos se habían ido a Buenos Aires, al Teatro Colón, con motivo de la guerra, de manera que ahí vi mi primera ópera, el Don Juan de Mozart, Eric Kleiber era el director. Para mí fue un año de formación, que le agradezco a mi padre haberme excusado de ir a las escuelas fascistas de los generales argentinos. Goethe, nos has contado, después de escribir, cada mañana se dedicaba a perseguir a las sirvientas, a intrigar dentro de lo que era la República de Weimar, a estudiar minerales, etc. Yo no sé si persigues a las sirvientas, Carlos, si estudias minerales, pero lo que sí sé es que la tentación política la has tenido toda tu vida. Entre el 57 y el 59 fuiste ya director de Relaciones Culturales en el Ministerio de Asuntos Exteriores de tu país. ¿Esa tentación política no te ha quitado tiempo para escribir? No, yo creo que no. Me ha enriquecido el tiempo de escritor. Mira, en vez de hacer otras tonterías cuando me canso de escribir, pues hago algo que podría ser interesante y útil, que es participar en la vida pública de mi país, que es una cosa muy típica de la América Latina. Quizá va a dejar de ser tan típica. Tienes la cantidad de escritores con voz pública, con voz política en la América Latina. Dos ejemplos claros son Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Pero creo que eso se está acabando porque la justificación del escritor en la política latinoamericana era darle voz a los que no la tienen. El escritor hablaba en nombre del minero, del campesino, de la gente sin voz de nuestros países. Pero hoy esa gente tiene cada vez más voz. Se ha ido creando una sociedad civil fuerte en América Latina en la que el escritor ya no es ni debe ser el portavoz de la sociedad civil que empieza a organizarse y a tener voz propia. Y entonces el escritor pasa a ser un ciudadano, eso sí, un ciudadano con voz, pero sin ningún derecho sartriano al compromiso político y estas cosas de los años de la posguerra. Sino que tú participas, si quieres, como ciudadano en la actividad política y si no quieres participar, pues no participas y no hay culpas ni premios en esto. ¿Escritor comprometido o escritor testigo? Porque tú por una parte, bueno, has sido uno de los grandes valedores, por fin, de esa vieja actitud sartriana y no solo sartriana, que era el engajmán, el compromiso del escritor. Pero también has matizado que lo que se estaba produciendo en la América, que habla español, más que el escritor comprometido, era el escritor testigo. También un poco, sí, sí, ha habido muchísimo testimonio, por fortuna, ¿verdad? Pero el testimonio es más bien el territorio del periodismo y de la información. Y en la medida en que el escritor ha sido informador o testigo, ha sido para reforzar la posibilidad de información. En un país como el mío, pues ha sido en ciertos momentos sumamente débil debido al predominio, a la hegemonía de un solo partido político y de un solo punto de vista oficial que se imponía a las cadenas de televisión, a los periódicos, a todo el mundo. Eso se acabó en México, por fortuna. Estamos haciendo ya un periodismo, una televisión infinitamente más libre es que hace 10 o 20 años. Y en el resto de la América Latina, pues ha habido también dictaduras feroces en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú. De manera que reconquistar los espacios de la información, los espacios de la comunicación con los demás, los espacios de la verdad, Fernando, pues ha sido tarea que compromete también a los escritores, claro que sí. Hubo un proyecto, creo, no sé si lo capitaneó Gabriel García Márquez o quizá tú mismo, en el que ibais a escribir una serie de escritores latinoamericanos y ibais a escribir un libro sobre los dictadores. Bueno, es una... Padres de la Patria, dicho sea irónicamente. Sí, sí, se iba a llamar los Padres de la Patria y en realidad fue una cosa que nació en un pub de Londres entre cerveza y cerveza, entre Mario Vargas Llosa y yo. Decidimos que era una buena idea, la propusimos, Galimar decidió que también era una buena idea y empezamos a repartir países, dictadores y escritores. Cada uno se comprometió a escribir sobre su dictador favorito y fueron escogiendo, eran como 15 escritores. De manera que era muy difícil de combinar el proyecto, pero algunos de estos escritores iniciaron sus proyectos. Roa Bastos empezó a escribir sobre el dictador de Francia. Carpentier empezó a escribir y va a escribir sobre Gerardo Machado, pero terminó escribiendo un compuesto de varios dictadores de la América Latina y sobre todo García Márquez escribió el Otoño de Patriarca, que también es una mezcla de dictadores caribeños, pero con mucho de Franco y Salazar. Algunas de las mejores anécdotas del Otoño de Patriarca derivan de las dictaduras de Franco en España y de Salazar en Portugal. ¿Y a ti qué dictador te había tocado? No, Santana. Santana es el mejor dictador que ha habido en el mundo. Es el dictador más cómico, más extravagante que ha existido. El 15 uñas lo llamaban, claro, porque tenía una pata de palo, ¿no? Que perdieron una guerra llamada la guerra de los pasteles contra los franceses. Imagínate, una multitud en México en un motín destruyó una pastelería francesa. El pastelero reclamó ante el gobierno de Francia y Francia mandó una escuadra a Veracruz para que se le pagaran sus derechos al boulanger este, al pâtissier. Entonces el general Santana perdió su pierna en la defensa de Veracruz contra los franceses y pasó a ser el pata de palo, el 15 uñas, ¿no? Parece lo que cuenta su etonio de calígula, vamos. Era un calígula medio cómico este. Tu paso por la política te ha deparado también algunos sinsabores. Te voy a mencionar solo dos de ellos. En 1966, desde la revista cubana Casa de las Américas, se te acusa de complicidad con el imperialismo yanqui. ¿Cómo fue aquello? Eso fue un error garrafal de parte de la nomenclatura. Hay que decirlo, estalinista, de la cultura cubana de la época, encabezada por un Shdanov de segunda que se sigue llamando Roberto Fernández Retamar. Pablo Neruda y yo fuimos a Nueva York a una reunión del Pen Club organizada por Arthur Miller. Por primera vez se le concedieron, gracias a Miller, visas de entrada a Neruda y a mí, que no teníamos derecho a entrar a Estados Unidos, y a escritores soviéticos y de los países del este de Europa. Entonces, esto nos pareció un adelanto a Neruda y a mí. Hicimos declaraciones diciendo que podía concebirse un fin de la Guerra Fría, por lo menos al nivel de la cultura, que podría haber una conexión entre las culturas que sobrellevase, que sobrepasase los terribles interdictos, los muros de la Guerra Fría. Entonces, esta carta de los cubanos nos denunció a Neruda y a mí por hacer concesiones al imperialismo. Yán, que es mi favor, ¿cómo se ve esto a la luz de lo que ha sucedido? Y diciendo que no se trataba de coexistencia pacífica entre las culturas, sino de guerra de clases. Y lo grave del asunto es que los cubanos, Hernández Retamar y compañía, pusieron nombres de amigos nuestros a los que ni siquiera consultaron, pusieron el nombre de Lezama Lima, de Garpentier, de mucha gente que no había firmado esa carta. De verdad que fue una cosa bastante innoble y que me ha mantenido alejado de Cuba, de la presencia física en Cuba, por ese motivo, aunque yo defiendo hasta la muerte el derecho de Cuba a gobernarse a sí misma, a su autodeterminación. Estoy en contra del bloqueo norteamericano. Creo que es un error garrafal la política de los Estados Unidos hacia Cuba y en eso sigo siendo sumamente firme, a pesar de este incidente literario que te he mencionado. Otro sin sabor, Carlos. En 1977, tú eras embajador de tu país en París y Dimites, Dimites en protesta por el nombramiento de Gustavo Díaz Ordaz, al que tú responsabilizabas de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. Y el nombramiento de Gustavo Díaz Ordaz decía precisamente como primer embajador, después del paréntesis suscitado por la Guerra Civil y la posguerra, como primer embajador en Madrid, de México. Sí, a mí me pareció un insulto a España que se nombrase como primer embajador después de la Guerra Civil a un fascista mexicano, ¿verdad? a la responsable como presidente de la República de la terrible matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Y además, imagínate, era mi embajador vecino, yo estaba como embajador en París, él en Madrid, y hubiera tenido que mandarle una carta de felicitación. Yo no podía hacer eso, entonces preferí renunciar. Antes de salirnos del territorio de la política, yo creo que tenemos que referirnos un poco al conflicto de Chiapas, al comandante Marcos. Tengo precisamente aquí este libro publicado por Aguilar, firmado por Bertrand de Lagrange y Maite Rico, que se llama Marcos, la genial impostura, que parece ser que en México está teniendo muchísimo éxito. Tú también has escrito sobre, en fin, todos los fenómenos originados alrededor de Chiapas. La verdad es que aquí estamos, creo yo, todos, un poquito desconcertados. Inicialmente, pues en fin, acogimos con alborozo, revolucionario y romántico el neozapatismo, pero luego la verdad es que ahora no tenemos las cosas muy claras. ¿Nos las aclaras tú un poco? Sí, puedo, sí puedo. Mira, lo importante de Marcos y el EZLN fue que dio un grito, pegó un campanazo para recordarnos en el momento en que entrábamos al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y el momento en que el gobierno mexicano hablaba del ingreso de México al primer mundo, nos recordó que había un tercer mundo en México, que no éramos primer mundo, que había Chiapas con su inmensa miseria, con sus indígenas descalzos, con su analfabetismo, con su inmensa riqueza de estado petrolero, cafetalero, proveedor de energía a la propia ciudad de México, lleno de millones de miserables. Entonces, ese mérito no se le puede quitar a Marcos y al ejército zapatista. Nos recordaron que había otro México, que había un México de enorme miseria, de enorme injusticia, y una población indígena que estaba esperando desde hace 500 años actos de justicia. Esta fue la importancia y sigue siendo la importancia del movimiento zapatista. Pero yo creo, Fernando, a medida que se ha desarrollado el conflicto o el no conflicto, porque a veces hay impases terribles e incidentes espantosos, como la matanza de Acteal en diciembre del año pasado, en la que cerca de 50 hombres, mujeres y niños indígenas que rezaban en una iglesia fueron asesinados por la espalda. ¿Esto cómo se justifica? ¿En nombre de qué se justifica? En nombre de la preponderancia del PRI, de grupos armados por el PRI y por los grandes propietarios del estado de Chiapas. El problema no es realmente el gobierno de México, el gobierno federal presidido por Sevilla, por un lado, y el EZLN y su comandante Marcos, por el otro. Ese no es el problema. El problema son las estructuras económicas y sociales profundamente injustas del estado de Chiapas. Mientras eso no se cambie, lo demás es simplemente una guerrilla, no una verdadera guerra. La verdadera guerra hay que darla contra las estructuras que se heredan de la colonia, que no se han cambiado. La revolución mexicana no llegó al estado de Chiapas y lo que hay que cambiar son esas estructuras de propiedad, ese contubernio entre el PRI y los grandes propietarios de Chiapas, una democratización, una socialización y una humanización de la vida política, económica y social de Chiapas. Es lo que estamos exigiendo. No he dicho antes, lo añado ahora, que tú en el 95 escribiste precisamente un trabajo que se titulaba Nuevo Tiempo Mexicano sobre la revuelta de Chiapas, el PRI. Tú naces en el 28 y solo has conocido en tu país gobiernos del PRI. ¿Crees que antes de morir, y ojalá tarde mucho en llegar ese momento, vas a conocer algún gobierno que no sea del PRI? Sí, hay grandes posibilidades de que en las elecciones del año 2000 gane la oposición, sea el partido de la Revolución Democrática, de la izquierda, el partido de Cárdenas y Muñoz Ledo, o el partido del centro derecha, el partido PAN, el partido de Acción Nacional, que ya tiene un candidato en campaña, que es el gobernador de Guanajuato, Guillermo Fox. El PRI es un partido que va a seguir jugando un papel en México, pero depende del propio PRI. Si el PRI es capaz de renovarse, de democratizarse, de ir a sus bases, de crear instituciones para elección democrática de sus candidatos, para crear primarias, para darle voz a sus propios miembros, entonces yo creo que el PRI puede jugar un papel. Pero si el PRI cae en manos de los llamados dinosaurios de la política mexicana, que siguen el viejo refrán, moto jalisciense, que Jalisco nunca pierde, y cuando pierde, arrebata. Si ellos logran imponerse al PRI, entonces van a dividir el partido, va a haber una escisión del PRI, que eso sí va a ser el entierro del partido revolucionario institucional. Oh, paradoja de nombre. Dejemos la política y vámonos a una de tus grandes aficiones, el cine. Cuando eras un niño, cuando tenías 10 años, tu padre en Nueva York te lleva a ver Ciudadano Kane de Orson Welles y te quedas fascinado. ¿Fue así? Sí, así fue, pero empezó desde antes, fíjate, porque allá por el año 38, tenía yo 9 años, se declaró que ciertos actores eran veneno de taquilla. Catherine Hepburn era una de ellas, recuerdo muy bien. Entonces, te daban, para animarte a que fueras al cine, te daban tarjetas a la entrada de los cines americanos para que contestaras un cuestionario de quién dirigió tal película, quién hizo tal papel en tal otra, y a la salida tú dejabas tu boleta y con tu dirección. Entonces, fíjate que en la categoría infantil yo gané ese concurso en la ciudad de Washington. Me gané 50 dólares, que era una fortuna, sobre todo para un niño de 9 años. Y a partir de eso dije, en el cine hay dinero, en el cine hay algo interesante, y me convertí en un fanático del cine. Yo te puedo dar repartos enteros de películas, sé muchas fichas técnicas de memoria. Es lo que ahora se llama un cinéfilo, ¿no? Soy un cinéfilo a morir. Bueno, ya has escrito un montón de guiones, Las dos Helenas, Un alma pura, El gallo de oro, incluso Pedro Páramo. Una, Sí, sí, también, sí. Nunca me avergüenza recordarlo. ¿Pero se hizo la película o no? Sí, se hizo y es muy mal. Y se vio fatal. Se vio fatal. Bueno, yo querría que me trazaras una, brevísimamente, una semblanza de Juan Rulfo. Yo conocía a Juan Rulfo solo una vez, en un congreso de escritores que hubo en Canarias, poco tiempo después de morir Franco. Y bueno, yo al verlo, me danzaba por la cabeza ese verso que campea en la primera página de las obras completas de Antonio Machado, me parece que se refiere a Rubén Darío, o al revés. No sé si fue Rubén el que lo escribió, sobre Antonio Machado, Antonio Machado, sobre Rubén que decía, misterioso y silencioso iba una y otra vez. Sí, sí, es una buena descripción de Juan. Mira, el siglo está por acabarse y podemos ya decir, sin lugar a dudas, que la mejor novela mexicana del siglo XX se llama Pedro Páramo y la escribió Juan Rulfo. De eso yo creo que no cabe la menor duda. Rulfo escribió muy poco, un libro de cuentos, El Llano y Llamas, una gran novela, Pedro Páramo, nada más, pero esto basta y sobra para su extraordinaria gloria, porque esa novela no es comparable a nada, ¿verdad? Es una obra maestra, realmente. Rulfo era un hombre muy callado, muy de la tierra, muy silencioso, muy malicioso, cuando quería, gran lector, leía novelas islandesas, acaba de molir Haldor Laxness, fue premio Nobel, fue premio Nobel, y yo acuerdo que le dije, bueno, y tus influencias, porque todo el mundo anda diciendo que Pedro Páramo se parece mucho a Mientras Agonizo, de Faulkner, dijo, no, 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 yo te voy a decir los que influyeron en mí, Haldor Laxness, gente independiente, me entregó el tomote y me lo hizo leer, y descubrí que las influencias mayores de Rulfo eran la literatura escandinava e islandica, especialmente, son cosas curiosas. Una afición compartida con Borges, ¿no? Sí, 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 muy compartida con Borges, con quien creo que tuvo encuentros Rulfo, pero Rulfo era un hombre muy entrañable, muy querible, ya como te digo, muy callado, pero extraordinariamente cálido, a su manera, a su manera, que era darte su confianza, darte su mutismo, a veces un amigo se cuenta por la capacidad de silencio compartido con él, ¿no? Y con Rulfo había esa posibilidad, él tenía muchas maneras de expresión, trabajaba en el Instituto Indigenista, sabía mucho sobre el mundo indígena mexicano, era un gran fotógrafo, las fotografías de Rulfo son espléndidas, sus hijos son fotógrafos, son pintores, son unos chicos estupendos que mantienen la memoria de su padre, posiblemente, no, no posiblemente, seguramente el más grande novelista mexicano del siglo XX. ¿Y tú crees que en Juan Rulfo y en Pedro Páramo nace el realismo mágico, nace el boom? Y te lo estoy preguntando porque tú pasas por ser el inventor del boom. Incluso en ese libro de Donoso, de Donoso, historia personal del boom o algo así, pues se menciona eso y también se menciona una curiosa anécdota que tú has dicho alguna vez, que me parece que es en ese libro donde se menciona que el boom nace en el momento en que tú llamas por teléfono a Donoso y le comunicas a su mujer o a él mismo, no sé, y se va a traducir al inglés con decoración. Y en ese momento Donoso se desmaya. Y ahí nace el boom. Puede ser eso. Yo creo que el boom nace varias veces, ¿verdad? Donoso decía que nació con la región no es transparente en México. Yo digo que en realidad nació con los padres del boom que son fundamentalmente Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier y Onetti. Son los papás del boom. Y luego venimos los que seguimos y luego hay el boom que nace en España sobre todo con Mario Vargas Llosa y posteriormente Gabriel García Márquez. El premio Biblioteca Breve a Mario yo creo que se le inició el boom en España seguido inmediatamente de 100 años de Soledad de Gabo. De manera que hay varios nacimientos del famoso boom y ahora hay lo que yo llamo el boomerang que es la cantidad de grandes escritores, excelentes escritores, mucho más numerosos que los del boom que se dan en todos los países latinoamericanos desde México hasta Chile y Argentina con una gran preponderancia de escritoras, de mujeres que escriben en las filas de lo que yo llamo el boomerang. Yo retrotraigo el nacimiento del origen del realismo mágico a las crónicas de Indias. Ah, por supuesto, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Esquita en español que en España se desconoce. Sí, 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 ahí viene. Hay que ver que los cronistas de Indias te hablan de sirenas, de monstruos marinos, de ciudades de oro, de una cantidad de cosas absolutamente fantásticas en esas grandes crónicas que en efecto son las crónicas fundadoras y eso añades los grandes mitos prehispánicos de culturas como la maya, la tolteca, la azteca y la incásica. Entonces tienes un fondo literario que permaneció latente durante toda la época de la colonia. Como tú sabes, la monarquía española prohibió que se escribieran o publicasen novelas en sus territorios coloniales de América. Volvamos un poquito al cine, lo habíamos abandonado. Varias de tus novelas han sido adaptadas al cine, en la cabeza de la hidra, gringo viejo y hay un personaje español además que ya es mencionado en el curso de nuestra charla que es Luis Buñuel del que tú has dicho que es el creador cinematográfico más honrado de la historia del cine. Parece ser que influyó también en tu persona y en tu obra. He leído, puesto en tu boca, que tú crees que a partir de Buñuel ya no se puede escribir como antes. Hay que permitir y fomentar la participación del lector. Es decir, te adelantas con esas palabras a la moda de lo interactivo que ahora está tan en boca. Bueno, yo lo que quiero decir de Luis Buñuel es que era un hombre maravilloso, un ser humano maravilloso. Cuando yo estaba, siempre que estaba en México teníamos una cita en su casa de cuatro a siete todos los viernes y hoy yo a verlo puntualmente porque estar con Buñuel era un gozo, era una gloria, porque era muy gracioso, porque era muy agudo, porque tenía la experiencia cultural del siglo, la portaba, había conocido a todo el mundo, había participado en todos los movimientos artísticos importantes, pero tenía al mismo tiempo esta raíz aragonesa, española, calanda y sus tambores. El surrealismo de Buñuel se distingue del surrealismo francés que es bastante formalista, teórico y superficial finalmente, en que tiene raíces culturales. El surrealismo de Buñuel tiene la raíz de Goya, de la picaresca, de Cervantes, de Velázquez, de Valle Inclán, de una manera clara, de manera que es un surrealismo con cultura, verdaderamente, y eso lo llevó a la pantalla y es un fenómeno único de una modernidad, de una vanguardia revolucionaria cargada de tradición para entender mejor la condición humana, que es finalmente lo que hace la grandeza de Buñuel, que películas como él sobre los celos, los olvidados sobre los niños pobres de la ciudad, los desvalidos, los marginados, Bel de Jour sobre las fantasías eróticas, todo lo que hizo Buñuel descubre lo que generalmente no se dice en el cine, ni en la literatura sobre la vida humana, todos los territorios marginados de la existencia humana, Buñuel los iluminó con sus películas, esta es su grandeza y nadie se la puede quitar, yo creo que es uno de los grandes creadores del siglo que termina. Sigamos con el cine, pero metamos el cine en la vida, antes de la publicidad yo anuncié que te iba a hacer una pregunta sobre la apasionada relación que más o menos al filo de tus 40 años en 1970 cuando tenías entre manos esa novela que es Diana o la cazadora solitaria tuviste con una actriz de Hollywood muy famosa Jan Seberg. No quiero parecer cotilla, pero es que Carlos te confieso que a mí el personaje de Jan Seberg me ha fascinado siempre, es una mujer que bueno, interpreta lo que dio origen al comienzo de la novel Vague en Francia, Bout de Souffle, de Godard, se casa con el escritor Romén Garí se suicida Romén Garí muchos años después, se suicida también la propia Jan Seberg, tiene amores contigo, tuvo también unos amores que quizá la gente desconozca con el cineasta Ricardo Franco que acaba de morir, Ricardo Franco intentó suicidarse en Lisboa por culpa de estos amores, tú afortunadamente no te has suicidado, no sé, háblanos un poco de esa relación de ese personaje. suicidado, porque era una mujer muy fascinante y se enamoraba uno perdidamente de ella, pero también era una mujer muy vulnerable e insegura que necesitaba amores renovados, a mí me da mucha risa y lo cuento en el Diano La Cazadora Solitaria que en Durango donde vivíamos juntos pues del lado de ella de la cama tenía siempre la foto dedicada de Clint Eastwood porque acaba de hacer una película con él y habían sido novios entonces yo tenía que ver a Clint Eastwood todas las noches seguramente ya quería imaginarse que yo era Clint Eastwood cosa difícil de imaginar pero jugaba era perversa era insatisfecha no estaba segura de sí misma era vulnerable venía del medio oeste americano del estado de Iowa de una clase media luterana muy estricta en su religiosidad una chica arrancada ese medio ambiente tan mediocre de los Estados Unidos a los 16 o 17 años para encarnar a Juana de Arco de Shaw ¿verdad? en una película fracasada dirigida por Otto Preminger y que finalmente busca sus caminos hace como tú lo has dicho una película extraordinaria que es Abu D'Souf sin aliento de Godard que inaugura la novel Vague pero nunca logra encontrarse como actriz y termina siendo actriz películas muy secundarias Aeropuerto 2 cosas así y termina muy capturada por la droga por el alcohol perdida un poco en el mundo y así terminó muerta dentro de un automóvil dentro de un genó en una callejuela de París la descubrieron el cadáver descompuesto que fue una vida muy dramática pero quienes la conocimos yo creo que la recordamos con un enorme cariño y fascinación sobre todo de fascinación por lo atractiva por lo cruel que podía ser y al mismo tiempo lo dulce y vulnerable que podía ser esta mujer pero Carlos tú nos dijiste antes que tú siempre haces el amor al español ¿sabía hablar español ya en ese ver? sí como no vivía mucho en Mallorca ella tenía con Román Gherí una casa en Alcudia y viajaba mucho a España y hablaba bastante el español para mí me importó un pito que no me entiendan yo digo lo que tengo que decir en español tú fuiste el primero en echar las campanas a repicar cuando García Márquez Gabo para los amigos escribe Cien años de soledad y en justa correspondencia García Márquez ha dicho de ti que crees en el sentido mesiánico de la literatura hablamos de las dos cosas de García Márquez de Cien años de soledad y de tu sentido mesiánico de la literatura yo salí de México en el año 65 y Gabo con quien hacíamos guiones de cine muy malos porque nos pasábamos horas sentados diciendo oye Gabo le ponemos un adjetivo aquí a la puerta de entrada de este mesón y él decía pues cuál adjetivo es este discutíamos el adjetivo tres horas y luego él me decía oye esta coma Carlos está mal puesta aquí debía ser un punto y coma punto y coma nos interesaba la escritura que tiene poco que ver con el cine en un momento dado cuando me iba yo de México me dijo me voy a encerrar ya sé la novela que quiero escribir le he ido a Mercedes le he dicho a Mercedes mi esposa que cierre las puertas de la casa que llene el refrigerador de comida que no reciba una sola invitado que no reciba un solo telefonazo que no admita nada yo me voy a sentar a escribir 100 años de soledad y eso es lo que hizo se encerró a escribir esa maravillosa obra y luego me mandó las primeras cuartillas y lo que existe es una carta mía a Cortázar porque no encontraba a Gabo diciéndole Julio te doy la buena noticia de que se acaba de escribir la Biblia latinoamericana una de las novelas más maravillosas que he leído eran apenas los primeros 50 cuartillos pues resultó cierto entonces eras tú más bien el que aplicabas lo de mesiánico a Gabo al decir que era la Biblia yo creo que sí Carlos tú eres sobre todo creo yo novelista por encima de cualquier otra cosa tú lo has dado a entender antes y has dicho en muchas ocasiones que la novela es un género sin canon es un banco de pruebas inéditas que apenas hemos explorado yo tengo la impresión contraria yo tengo la impresión de que en novela se ha dicho ya todo que es muy difícil escribir una novela que realmente suene a nuevo dame un poco de ánimos para seguir en este oficio de entrevista ¿cuáles son todas esas pruebas inéditas que aún no hemos explorado? las pruebas inéditas empiezan por la geografía lo que yo llamo la geografía de la novela tú no te podías imaginar hace 50 años que un país como Nigeria en el África Negra te iba a producir tres escritores mundiales de primer orden que son Chino Achebe Goye Sollinka y Benocri era impensable es decir que estaba todo ese territorio de la novela escrita por nigerianos inexplorado y podríamos decir lo mismo de Australia de Nueva Zelanda de Canadá de África del Sur de Turquía donde han aparecido escritores extraordinarios del Magreb la América Latina Canadá hay una riqueza del panorama novelístico actual que era inconcebible hace 50 años entonces hablar de la muerte de la novela o de la novela agotada en estas circunstancias me parece que no es cierto simplemente no es cierto ¿pero no crees que ahora hay por parte del lector más interés por el autor de las novelas que por los personajes de las novelas ¿no crees que ha sonado la hora de lo personal de las biografías de las memorias de los diarios de los epistolarios de los grandes reportajes e incluso en un encuentro con Carlos Fuentes que está en este libro tú dices que desde San Agustín el yo confesional ha dominado la narración occidental sí el yo ha sido el centro el yo y la fama se han convertido en el centro a partir del renacimiento pero eso no significa que la comunidad que descluida y precisamente el valor de la novela es que sabe insertar el yo dentro de una cultura dentro de una comunidad y por eso te cito todos estos escritores de culturas inéditas para la novela que están apareciendo y que quizá no tengan tantos lectores como podría tener un best seller cualquiera que tú me quieras mencionar pero siempre les pregunto a mis amigos americanos ustedes recuerdan cuál era el best seller del año 35 año en que se publicó por ejemplo alguna de las novelas alguna de las novelas de Faulkner pongamos que era el sueño y la furia que es anterior pues nadie se acuerda de esa novela de enorme éxito que era adversidad de Herbie Allen Anthony Adverse en cambio la novela la novela de Faulkner pues tuvo quizá mil lectores o dos mil no más pero duro es decir que hay best sellers y hay long sellers y la capacidad de la novela para renovarse la capacidad para contar historias precisamente es acrecentada por la competencia de otros medios el hecho de que el folletín haya pasado a la televisión sea dominio de la televisión y con gran éxito en la televisión pues obliga a escritores como Cortázar o Thomas Bernhardt o el gran John Hawks un gran escritor americano que acaba de morir o Arnold Schmidt a buscar otros Beckett a buscar otros territorios otras maneras de expresión decir que la novela ha muerto es decir que la imaginación ha muerto y no estoy dispuesto a aceptar que la imaginación humana ha muerto tú has establecido una línea divisoria entre toda esa literatura de memorias de biografías de diarios y la novela propiamente dicha has dicho el novelista crea nuevos tiempos mientras el escritor que se confiesa quiere ser fiel al tiempo de su confesión y has añadido que la biografía quiere solucionar las paradojas de la vida y que en cambio el novelista tiene que abundar y ahondar en esas paradojas sí yo creo que el novelista el biógrafo el memorialista siempre quieren decir pues esta es la verdad esto es lo que pasó cosa que un novelista no puede decir nunca Karl Krause el escritor alemán de la época de Weimar decía precisamente en la novela la solución del enigma es un nuevo enigma una gran novela te deja con una interrogación al final hay una interrogación al final de Don Quijote hay una interrogación al final de Madame Bovary hay una interrogación al final de Ulises de Joyce es esa apertura a la relectura a la recreación a la participación del lector lo que hace que la novela sea un género imperecedero ya que has mencionado a Madame Bovary anticipo la pregunta que tenía preparada para cerrar esta charla y se refiere al libro que ahora tienes en el taller que se titula Los años con Laura Díaz y que parece ser que está ya muy adelantado bueno he leído a propósito de ese libro que en él quieres explicar la vida interior de Madame Bovary es decir respondes no 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 porque por otra parte también ha leído que buceas en tus orígenes personales eso sí eso sí es una novela no sé lo de Madame Bovary quizá no te voy a decir lo de Madame Bovary es porque cuando cuando a veces ciertas feministas dicen que un hombre no tiene derecho a escribir sobre mujeres pues yo recuerdo que Flaubert escribió muy bien sobre una mujer que es Madame Bovary ¿verdad? y las mujeres tienen igual derecho a imaginar a los hombres y muchas grandes novelistas lo han hecho sí pero lo han añadido que Madame Bovary era Flaubert sí el propio Flaubert lo decía Madame Bovary semoa pero esta es una novela que no está narrada en primera persona pero que sí cubre la vida de una mujer cubre 100 años de vida mexicana tenía muchas ganas de escribir una novela sobre mis orígenes sobre mis orígenes migratorios canarios de la montaña es decir de Santander y de Alemania de la Renania a México allá por los años 1868 entonces arranco de esas migraciones de esas familias migratorias de su llegada a Veracruz la creación de los beneficios cafetaleros de los que vivió mi familia en Veracruz a principios de siglo y un personaje que es Laura Díaz que es descendiente de estos inmigrantes y que cuenta esta historia que empieza en 1868 y termina en 1968 cubre un siglo de vida mexicana a través de la vida de una mujer básicamente tengo por aquí no sé dónde una entrevista contigo en la que tú o el periodista no lo sé dice todo se derrumba en la América Latina menos la literatura menos la cultura diría yo en general ¿verdad? la paradoja latinoamericana es que tenemos una cultura muy fuerte una cultura muy arraigada una cultura de continuidades y una política una política de fracasos constantes y una economía de intermitencias y fracasos también es decir tenemos política y economía fracturadas y débiles y cultura continua y fuerte esto es una paradoja esencial de la América Latina yo me pregunto si podremos algún día comunicarle los valores de continuidad y permanencia de la cultura a nuestra vida política y económica a las cuales les falta esencialmente continuidad y por cierto Carlos América Latina o América Iberoamericana valga la redundancia Cela me decía en cierta ocasión que lo de Latinoamérica era una invención de los jesuitas primero y después de la CIA con esa convergencia se equivocó en los dos casos es una invención de Napoleón III y de la Francia imperialista que en 1860 se lanzó a la conquista de Indochina por un lado que lo logró y a la conquista de México para crear una América Latina es una invención de los franceses vamos a crear una América Latina en oposición a una América Sajona pero para que entren los franceses y la dominen como era el propósito de Napoleón III no debe ser Hispanoamérica no se trata de España se trata de Francia de incluir a Francia de ahí el nombre Latinoamérica invención de Napoleón III yo diría que se trata de una comunidad indo, afro, ibero, americana porque son los componentes de nuestra cultura pero eso quien lo dice es casi un trabalenguas es que nos quedamos con América Latina o con Hispanoamérica o con Iberoamérica o con Indoamérica como dirían algunos peruanos pero el hecho es que tenemos una cultura mestiza una cultura hecha de estas contribuciones de Europa del mundo africano y del mundo indígena Antonio Machado decía que la poesía es palabra en el tiempo y yo tengo aquí delante con el rótulo de la edad del tiempo una especie de vasto plan que incluye todas tus novelas escritas o por escribir ahí me recuerda el sistema periódico de los elementos donde también faltan casillas que poco a poco se van llenando a medida que los científicos las descubren ¿cómo va este este vastísimo plan que es la edad del tiempo? bueno sí hay muchas novelas que todavía no escribo siquiera algunas que ya no natas para jugar con una palabra cuando escribí el plan cuando lo concebí allí por 1980 pues también otras no estaban escritas muchas de ellas ya están escritas la que estoy terminando es parte de ese plan digo me inspiré un poco en Balzac y la comedia humana que él hizo el plan previo y no lo terminó porque murió muy joven murió a los 50 años con las terribles palabras finales Dios mío Dios mío 50 mil tazas de café me han matado es verdad que Terra Nostra que el germen de Terra Nostra estuvo en una visita al Escorial sí así es así es yo he tenido una buena amistad con el pintor mexicano Alberto Gironella que se ha dedicado a rehacer cuadros de Velázquez en el que los enanos y bufones calabacillas etcétera aparecen como el rey y las infantas y reinas están rodeadas de corcholatas de cerveza de botes de sardina de todo lo que representaba el comercio de indias de los gachupines en México ¿verdad? y fue con él que por primera vez con él y Buñuel que por primera vez entré al Escorial y tuve la concepción de una novela mítica mentirosa esencialmente falsa sobre los orígenes españoles de la América Latina ¿y esa novela obtuvo el premio Rómulo Gallegos? Rómulo Gallegos después fuiste premio Cervantes después fuiste premio Príncipe de Asturias solo te falta el novel ¿no? no, no, no el novel ya lo tuve lo tuve cuando lo obtuvo Gabriel García Márquez en nombre de mío y de mi generación y estoy muy satisfecho de eso aunque ya prácticamente se nos ha acabado el tiempo Carlos en fin no puedo no mencionar este libro El espejo encerrado que escribiste o de cara al 92 si no en el 92 que dio pie a una serie verdaderamente muy sugestiva de televisión y en el cual trazas una especie de historia mágica paralela trenzada entre lo iberoamericano y lo español si a mí me importaba muchísimo porque no nunca la había leído en mi vida una historia que en vez de considerar que el Atlántico es una zanja lo constituyese en un puente y entonces mi idea fue escribir una historia común una historia cultural común y política en cierto modo de la comunidad que habla español en ambas orillas del Atlántico esto es lo que aparece en el espejo enterrado que va acompañado de una serie de televisión que hice para Canal Plus en España y la BBC de Londres y que además ha tenido un gran éxito en Estados Unidos donde es empleado el libro con la serie de televisión en más de mil escuelas sobre todo escuelas preparatorias y secundarias es decir que por primera vez muchos jóvenes norteamericanos pueden entrar a la visión de nuestra cultura gracias a este libro y a la película que la acompaña norteamericanos y japoneses yo lo he utilizado en mis clases en las universidades japonesas mira que curioso te lo agradezco ¿tú crees esto es un futurible esto es una suposición esto es algo que un historiador serio no debe hacer nunca pero como ni tú ni yo somos historiadores serios te lo pregunto ¿tú crees que si Hernán Cortés no hubiese llegado a México en lo que los mayas llamaban el año de la caña con todo lo que de esa llegada se derivó hubiera cambiado la historia del mundo y por supuesto la historia de América sí yo creo que hubiera cambiado y yo tengo un cuento en mi libro El Naranjo en el que pasa lo contrario son los mayas quienes cruzan el Atlántico llegan a Sevilla llegan suben por el Guadalquivir conquistan Andalucía conquistan España acaban con la Inquisición pero en vez establecen sacrificios humanos en fin que hay una conquista de España por los mayas que podría haber sido otra posibilidad te lo voy a preguntar a la mexicana ¿dónde? y es mi última pregunta ¿dónde carajo vives Carlos? me he hecho un lío entre Londres México, España Estados Unidos Francia bueno yo podría vivir en una ciudad ideal europea que yo me he inventado ¿verdad? que es una ciudad con arquitectura italiana comida francesa teatro inglés música alemana y llena de españoles esa sería mi ciudad europea ideal pero vivo en Londres porque en Londres hay mal clima la comida es pésima la gente es fría entonces no tengo muchas ganas de salir de mi apartamento y me dedico a escribir me levanto a las 5 de la mañana escribo de 6 a 12 y luego salgo a pasear y camino y leo en la tarde y en la noche voy al mejor teatro y a muy buen muy buen cine y música con mi esposa esa es la ciudad de mitad de año ahí paso escribiendo la mitad del año y la otra mitad la paso en México donde es imposible escribir una línea porque pasan demasiadas cosas porque estoy en la calle todo el tiempo porque tengo demasiadas conferencias revistas amigos cuates como decimos en México porque los horarios son imposibles porque las comidas empiezan a las 3 y terminan a las 6 las cenas empiezan a las 10 y terminan a las 2 los desayunos políticos que son importantísimos en México empiezan a las 8 y terminan a las 11 y no te queda tiempo más que para hablar hablar y hablar has dicho México me parecía que estabas hablando de España verdad que si Carlos enhorabuena por el cuadragésimo aniversario de la publicación de la región más transparente bueno no